El doble asalto en periférico y paseo de la reforma prendió las alertas en una de las zonas financieras y económicas más importantes del país. Hogar de transnacionales, residencia de funcionarios públicos y empresarios, las autoridades movilizaron a 250 policías. Rápidamente, el operativo dio frutos. Dos de los presuntos implicados ya fueron detenidos. Se cuenta con evidencia suficiente que puede establecer que las dos personas puestas a disposición participaron en compañía de por lo menos otro sujeto en el robo a los conductores de los vehículos Audi y Mercedes-Benz, que tuvo verificativo el pasado 26 de septiembre en la lateral de periférico y la avenida Paseo de la Reforma. Tres días antes, el viernes pasado, a las ocho y media de la mañana, una usuaria de redes sociales alertó sobre un robo también en periférico. Los ladrones aprovechan el colapso vial y las horas pico para asaltar a automovilistas varados en el tráfico. Les roban celulares y objetos de valor a la vista. Los dos sujetos cayeron en plena acción en la colonia Daniel Garza. El día de ayer, a las 20.45 horas, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvo en flagrancia a dos sujetos cuando desapoderaban de sus pertenencias a un conductor de vehículo que circulaba sobre la calle General Montesinos, entre las calles de General Sostenes Rocha y General Rincón Gallardo, a bordo de un vehículo Ford Mondeo. Uno de los detenidos tiene 20 años y el otro es menor de edad. Desde este puente del Paseo de la Reforma, el joven de 17 años que fue detenido el día de ayer, vigilaba y alertaba por teléfono celular a los asaltantes de la presencia de la policía. Los asaltantes tenían un arma de fuego calibre .45 con 7 cartuchos, una pistola de balines, una cartera con 6.500 pesos, un reloj de pulsera y un teléfono celular. Objetos que fueron reconocidos por una de las víctimas del doble asalto en periférico. A la señal del adolescente del puente, los asaltantes caminaban entre los coches y despojaban a sus víctimas de sus pertenencias. Luego, cruzaban del otro lado de periférico, donde un taxi los esperaba en la calle de Pellbrooks. El operativo vigía fue desplegado a lo largo del anillo periférico y aunque la principal arteria de la capital está resguardada, los ciudadanos toman sus propias precauciones. Dejamos el carro en la casa por razones de que a veces ya es muy peligroso, tanto en el periférico como en todas partes. Entonces, preferimos dejar el carro en la casa para que así no corranos el peligro de que nos lleguen a asaltar. Con el operativo, la seguridad ha vuelto a las lomas de Chapultepec por ahora. Todas las medidas que se tomen, suman, son para bien, pero también hay que estar conscientes de que independientemente de lo que se haga, la gente que quiera hacer mal, hará mal cuando quiera hacerlo. Con imágenes de Anu Arnájera, para el financiero Bloomberg, Nel D. San Martín. Y esa historia, ya hace unos días...